El candidato Luis Torres Llanes se le ve vagar sin gente en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ya que al ver que su campaña no logra repuntar, intenta acercarse a estos municipios en busca de votos, donde no conocen el nefasto trabajo que realizó en Otón Pompeyo Blanco. Su pobre estrategia es engancharse de la candidata morelense porque ella sí tiene popularidad ahí y tiene posibilidades de ganar la elección, por lo que le pide ayuda y este solitario candidato quiere aprovecharse de los morelenses que no saben la clase de fichita que están apoyando, claro, con un buen dinero de por medio, para los que trae disque apoyando, porque no lo hacen por convicción, sino por un interés económico. Los pobladores ignoran la cantidad enorme de deudas que dejó a su paso en Chetumal, donde es recordado como el presidente que robó el pago del último impuesto predial, llevándose millones de pesos, dejando en bancarrota al municipio capitalino. Luis Torres ha tenido una campaña fallida y ahora derrocha dinero al por mayor por la única idea de llegar a San Lázaro. Qué poca vergüenza, pero menos vergüenza, tienen las personas que lo apoyan aún sabiendo qué lacra es.